Hola, soy Misty Fugger Shark, bienvenido a la Dio Nubiem Master Class. Nos abonemos la Rua de Piqué, la Dame de Treff. Nos enfrentamos una par de cuatro, de Palette, A5 y C8. Los flujos ovos mantenemos una Rua, 9 y 5 aparecen y las 5 pasaneras. La Cacta Sauron, Odun y Undo, por nuestra parte de Rua nos misión du Cent. La Diz Palette, la A5 y C8 y C8 y C8 y C4 y C4 y C8. A este momento, la Bode es de la Dio Nubiem Master. 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 La Dio Nubiem Master.